Una idea que hace tiempo que tenía en la cabeza. Quería celebrar todo lo que he vivido con la gente con la que lo he vivido. Con mis hijos, mis nietos, con Gerardo, el compañero de Mousse, incluso con Jesús, el de la Mili. Lo sentimos. El número al que llama no existe. Lo bueno de realizar tu propia fiesta es que puedes invitar a quien quieres. No como en tu funeral, que viene todo el mundo, te caiga bien o mal. Solo les pedí una cosa. No sé si tendré suficiente tiempo para hablar de un hombre tan carante. A mí siempre me ha recordado a Sinatra. Tiene un aire. 25 de julio del 52. ¡Qué golazo metiste! Cuando era pequeño, quería ser Cogway. Siempre me leías el mismo cuento, pero cada noche hacías que fuera distinto. ¿Y por qué lo he hecho? ¿Y por qué esperar a tu funeral para que la gente hable bien de ti? Lo bueno de tener mi edad es que puedes hacer lo que te dé la gana. ¡No! ¡Gracias!